Encontrarme a alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Me satisfece por todos mis deseos y en cuestión de piel Me hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfece por todos mis deseos y en cuestión de piel Hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Eres agua del cielo, agua que moja mi cuerpo y mi sed a desaciar Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Tú eres la chispa de mi vida, eres para mí el sol de mi desventa Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Tú quitas mi mente, mi alma, mi cuerpo, te da sentido a mi vida Eres mi luz al andar Cada vez que me besa y me pone a temblar Tiemblo Cada vez que te veo tiemblo Y es por eso que seré De ti y de nadie más Y otra vez Y otra vez Maero Ruiz Oye Maero Cuchi, 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 cuchi Y su mano Y no hay nada Porque las veces hasta de moda y tú sabes que eres ¡Eres! ¡Eres! Eres tú Mi razón de ser Te quiero porque quiero que me quieras porque como eres Tú no hay nadie No hay nadie más bonita que tu mujer Eres tú Mi razón de ser Que satisfacen mis deseos en cuestión de piel Eres tú Solitos los dos En una linda luna de miel Eres tú Mi razón de ser La que quiero y la que adoro y que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Hacen sentirme orgulloso simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser